La Universidad del Magdalena anunció que los recursos del Fondo para la Gratuidad de la Educación Superior Fonges son insuficientes para lograr la matrícula cero de los estudiantes de pregrado para el primer semestre de 2021. Hemos logrado por decisión del Consejo Superior una disminución del 50% del valor de la matrícula neta de los estudiantes de pregrado y de un 20% para los estudiantes de posgrado. Esto lo hicimos con recursos del Gobierno Nacional y con ajustes en los gastos de funcionamiento de la institución. Hemos avanzado también en gestión de convenios con municipios del departamento, alrededor de 14 municipios que han confirmado con la suscripción de convenios alrededor de 412 millones de pesos. Pese a los esfuerzos realizados por la Alma Mater, consistente en el aporte de 6.348 millones de sus propios recursos, los 8.020 millones otorgados por el Gobierno Nacional y las contribuciones de las alcaldías municipales y entidades privadas, los 2.740 millones confirmados por el Gobierno Departamental aún no completan los 21.406 millones que se requieren para la gratuidad total de la matrícula. El señor rector de la Universidad le ha hecho una petición muy respetuosa al Gobernador de que se reconsidere esta asignación, que debe procurar cubrir el 100% de los saldos pendientes para lograr la matrícula cero para la totalidad de nuestros estudiantes. Por otra parte, hemos solicitado a la alcaldesa distrital que la totalidad de los recursos anunciados para la vigencia 2021, que corresponden a 3.000 millones de pesos, se asignen para el periodo académico 2021-1. En la reunión del pasado viernes 18 de junio, el Comité Operativo del Fonges aseveró que 3.762 estudiantes que no son oriundos del Magdalena no serán cobijados por los aportes prometidos para la matrícula cero. Por ello, el rector Pablo Vera Salazar seguirá gestionando con los entes de otros departamentos para asegurarles el derecho a la educación. Asimismo, delegados del Comité de Matrícula Cero exigieron diligencia en el desembolso de los recursos y precisión en el valor definitivo. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.